El sur de Argentina es uno de mis lugares favoritos en el mundo. No solo por su paisaje, también por su riqueza de culturas y sabores. En este viaje, la ruta gourmet nos lleva a Bariloche, donde vamos a visitar a uno de los tantos productores regionales que hay en esta ciudad sobre un producto clave para su desarrollo, el chocolate. Tentador, ¿no? Acompáñame. Tentador, ¿no? Y la diferencia, el porqué del chocolate belga, no suizo, no alemán, es porque en el proceso del concado se hace tres veces más de lo común. Entonces vos tenés una molienda tan tan fina que en tu boca queda un chocolate fino. Tona, contame un poco esto de los chocolates patagónicos. Usamos nuestros chocolates belgas, pero le traemos el toque de la región, que son los ingredientes naturales que nos da la Patagonia. Entonces nuestros bombones que vamos a empezar ahora a degustar, el de rosa mosqueta, el de lavanda, frambuesa y sauco, son de productores con los que trabajo acá en la zona. Principalmente en el bolsón, donde están las producciones de berries, de frutos rojos. Ellos trabajan de manera natural todos sus frutos. Eso quiere decir que o están certificados orgánicos o que fehacientemente no usan pesticidas en todas sus producciones. Eso para nosotros es muy importante y de hecho al momento de hacer un relleno de un bombón, lo que hacemos simplemente es usar conservantes que son propias de la fruta, como la pectina. Ok. Entonces, o el azúcar mismo. No usamos ningún otro conservante para poder mantener pura ese relleno. Y que sepamos que estamos comiendo eso. La idea era traer algo distinto a Bariloche, rescatar los valores de lo tradicional, de lo auténtico, de mostrar lo real, el chocolate como es, desde el cacao y usar solo productos naturales. Me gusta traer todo lo que es de la Patagonia, mostrar lo que tenemos acá, porque tenemos todas estas increíbles materias primas para incorporarle y entonces este es un trabajo, es un emprendimiento familiar y feliz de tener a mi familia que me acompaña para llevar adelante un proyecto que nació con mucha pasión y a pesar de las tormentas que puede traer un emprendimiento, seguir para poder mostrar esto y traer un poquito de Bélgica y la Patagonia a una ciudad tan chocolatera. Llegó la parte que más disfrutó del viaje, el momento de cocinar. Por eso voy a ir a un mercado orgánico para conseguir ingredientes frescos cultivados en la región, como papas, zanahorias y zapallos. Vamos a hacer un risotto al cálido fuego de las brasas, resaltando los sabores de la Patagonia argentina. De postre haremos una riquísima fondue de chocolate para las materias primas de nuestra emprendedora y todo esto al calor de una cocina económica. Ahora sí, a reunirnos en la mesa para disfrutar estos alimentos en compañía a orillas del lago Nahuel Huapi. Cada productor tiene una historia única, pero con mucho en común con la de tantos otros de nuestro país. Por eso nuestra ruta nos invita a seguir viaje y a conocer muchas más historias como la de Eugenia. No desarmes tus varijas porque el viaje por la ruta gourmet recién empieza.